¿Qué tal creadores? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos de nuevos diseños o de patrones para ropa deportiva. Hoy les traigo algo muy novedoso, algo que no hemos hecho en este canal. Además, hablaremos también de diseños para ese tipo de prendas. Y por último, una fórmula secreta para vender ese tipo de ropa deportiva en nuestras redes sociales. Así que son tres cosas, ¿no? Los patrones que los voy a mostrar, el diseño y nuestra fórmula secreta que está al final de este video. Así que quédense porque esto va a estar muy bueno. Ok, entonces, este es nuestro patrón. Lo que vamos a hacer es prepararlo. Lo que tenemos que hacer es, primero, sacar todo esto de aquí y dejar solo las líneas exteriores. Quitamos todo esto de aquí. Por acá. Y lo dejamos así. Este patrón lo vamos a dejar para que ustedes lo prueben. Pero si quieren, todas las tallas que necesiten, estarán en nuestra página web. Tienen que visitarla. Las dejaré también en la descripción. Y de qué se compone este patrón. Entonces, como siempre, la espalda. El frente. Que es este. Y que hay que espejar. Que es simplemente reflejarlo. Así. Y nos queda este frente. Viendo por aquí. ¿Vale? Este sería nuestro frente. Esta es nuestra manga. Y también hay que reflejarlo. Aquí está. Nuestro cuello. Que también hay que reflejarlo. Viendo por acá. En anteriores videos. Les he explicado más detalladamente. Cómo hacerlo. Pero hoy vamos a hacer todo muy rápido. Porque quiero, además, enseñarles otras cosas. De por aquí. Entonces. Esta parte frontal. Y de aquí. ¿Vale? Esta es nuestra espalda. Y estas son las mangas. ¿Vale? Entonces. Este es el patrón. Ya listo. Para. No sé. Para cortar. Para sublimación. Para el uso que ustedes le quieran dar. ¿Vale? Y he traído este diseño. Vamos a hacerlo aquí muy rápido. ¿Cómo hacemos un diseño de estos? Es sencillo. Entonces. Yo tengo. El frente. Vamos a quitar. La parte de los botones. Que es esto de aquí. Esto lo vamos a quitar. Esto siempre se deja. O en el mismo color. De la plantilla. Que vamos a fabricar. O lo hacemos en un tipo de tela diferente. ¿Vale? Vamos aquí a poner un color. Rojo. Así está bien. ¿Vale? Y aquí vamos a diseñar. Una plantilla como esta. Como esta que tenemos aquí. Lo que hacemos es. Yo creo siempre. Un cuadro aquí. Hielo. Algo así. Así está bien. Vamos a. Rellenar. De color. Esto es como un café. Vamos a ponerlo de este color. Así está bien. ¿Listo? Vamos a crear líneas. Vamos a hacerlo. Muy rápidamente. Así. Vamos a crear estos rectángulos. Estos rectángulos. De este mismo color. ¿Ok? Quitemos este delineado. Y dejamos líneas así. ¿Vale? Esto vamos con. Al sostenido. Simplemente. Vamos arrastrándolas así. Y yo las voy arrastrando así. Muy rápidamente. Vamos arrastrando así. Rápidamente. Vamos a arrastrando así. Rápidamente. Y así. Y. Así. Yo creo que así está bien. ¿Ok? Vamos a agrupar todo esto. Simplemente los cuadros. Lo agrupamos. Y ya tenemos esta plantilla aquí. ¿Vale? Teniendo esta plantilla. Ahora quiero hacer estas letras. Yo. Tengo una fuente. Que es especial para béisbol. Que se llama. Vamos a escribir aquí primero algo. Digamos que vamos a escribir. Youtube. ¿Vale? Vamos a hacer una casaca. Con. Youtube. ¿Listo? Pero esta fuente. No nos sirve para este tipo de prendas. Entonces yo tengo una que se llama. Brambol. Mirenla por aquí. ¿Y qué tiene de especial esta fuente? Esta fuente tiene algo muy especial. Vamos a escribir nuevamente. Youtube. Por aquí. Así. Digamos que este es el equipo Youtube. ¿Vale? Lo agrandamos. Y coloreamos de blanco. Así está bien. Y delineamos con negro. O delineamos con rojo. Está bien. ¿Vale? Así está bien. Vamos a darle un trazo más fuerte. Algo así. Y. Lo traemos aquí. ¿Vale? Entonces mire. Esta fuente tiene algo muy especial. Que cuando escribimos el 1. Nos saca. ¿Cómo le llamamos? Este cachito aquí. Que es muy típico de las prendas para béisbol. ¿Pero qué pasa cuando yo hundo el 2? O el 3. O el 4. Se va siempre alargando más. Y le va dando un diseño. Un acabado. Más. Más chévere a este tipo de prenda. Entonces ya tenemos nuestra plantilla. ¿Vale? Mírenla como se ve encima del patrón. El patrón está debajo. ¿Vale? Entonces ¿Cómo hacemos para que esto quede en el patrón? Primero que todo vamos a agrupar estas letras, esta fuente con la plantilla. La agrupamos. Y ya tenemos nuestra plantilla. ¿Ok? Y a esta prenda. Esto voy a eliminarlo por aquí. Y a esto. Voy a quitarle esto de aquí. Este. Esta línea que tiene aquí. Voy a quitarle esta que tiene aquí. Y voy a quitarle esta que tiene aquí. Ok. Ahora vamos a preparar nuestra plantilla. Para. Sublimación. Lo que tenemos que hacer es crear una máscara de recorte. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente. Seguimos un proceso. ¿Vale? Unimos estas dos prendas. Digamos plantilla y el patrón. Ubicamos el patrón. Que es este. ¿Vale? Siempre debe ir en la parte de arriba. El patrón. Mírenlo aquí. ¿Vale? Voy a reducir un poco esta plantilla. Yo creo que así está bien. ¿Ok? Listo. Vamos a reflejar. Una vez hayamos hecho nuestra máscara de recorte. Mírenlo. Así. Y así nos queda nuestro patrón. ¿Vale? Mírenlo por aquí. El lado izquierdo. Ya nos queda listo. Para sublimación. Pero ahora necesitamos nuestro lado derecho. Lo que vamos a hacer es simplemente. Copiamos. Nuestro patrón. Control C. Y con Control V. Luego. Clic derecho. En transformar. Y damos reflejo. Damos OK. Y aquí nos queda nuestro lado derecho de nuestra casaca de vexibos. ¿Vale? Listo. Lo tenemos aquí. Ahora vamos a sacar esta plantilla que tenemos aquí. Control C. Y con Control V. La tenemos. Perdón, corrijo. Con Control C y Control F. La tenemos allí. ¿Vale? Mírenla aquí. Subimos hasta acá. Y ya tenemos nuestra plantilla fuera. ¿Vale? Y también creamos una máscara de recorte. Mírenla aquí. Y aquí nos queda nuestra casaca de vexibos. ¿Vale? Listo. Esto por un lado. Aquí lo tenemos. Ya listo en nuestra casaca. ¿Vale? Ya luego sería subir el resto de prendas. Por aquí. ¿Vale? Así nos quedaría. ¿Listo? Lo mismo pueden hacer con la espalda. Ya teniendo nuestras plantillas. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra plantilla y la vamos a... La copiamos y la pegamos aquí. Y vamos a ingresarla en la parte de la espalda. Aquí. Listo. Subimos nuestro patrón como siempre. Creamos una máscara de recorte. Y ya tenemos la parte de la espalda. ¿Vale? Entonces, así nos queda listo ya todo. Para sublimación. Lo mismo hacemos con las mangas. O simplemente. Añadimos un color. Como estamos utilizando el rojo. Lo hacemos así. ¿Vale? Esa es la parte trasera de nuestro cuello. Y listo. Así nos quedaría. Y bueno, nuestro tercer paso. Ahora es crear... Este... Este diseño. Pero como... En forma de... 3D. O simplemente para promocionarlo en redes sociales. Les voy a decir cómo. Y bueno. Con Photoshop abierto. Vamos a abrir un mock-up de Baseball. Mirenlo por aquí. El cual vamos a poder promocionar en nuestras redes sociales con nuestros diseños. Por ejemplo. Habíamos creado un diseño. Recuerdan el de YouTube. Entonces vamos a abrirlo. Listo. Aquí simplemente lo que hacemos es colocar nuestra plantilla. Esta que habíamos hecho. Mirenla por acá. Vamos a ingresarla aquí. Vamos a ajustarla. Al tamaño de... Nuestro mock-up. Mirenlo por acá. Mirenlo así. Y así. ¿Vale? Vamos a darle OK. Control S. Para guardar. Y vamos a mirar qué tal nos queda nuestro mock-up. Ok. Mirenlo como queda. Ahora. Vamos a darle un color rojo. Recuerden que era el color del frente. Mirenlo así. ¿Vale? O simplemente ustedes encima de la prenda. Pueden poner el diseño. Pero nos va quedando así. Vamos a las mangas también. Vamos a ponerle el color rojo. Que habíamos dicho. Que era el que íbamos a integrar. Así está bien. Control S nuevamente. Miren como nos va quedando. Nuevamente por acá. La manga izquierda. Un color nuevo. Por aquí. Control S. Para guardar los cambios. Y listo. Así nos queda nuestro diseño. Vamos a poner un fondo negro. Algo oscuro. Así. Para que se vea mejor. Ok. Y así nos queda. Ya ustedes juegan con la imaginación. Ponen su logo en la parte superior. Números de teléfono. Donde quieren que nos contacten. Para poder vender este tipo de prenda. Y esto es todo. Mirenlo por aquí. Aquí está el patrón. Y por aquí el diseño. Y bueno. Esto es todo. Espero les haya gustado este video. Espero les haya servido. Y por favor. Suscríbanse. Y denle un like. A este video. Para que YouTube nos recomiende. Y podamos crear más contenido. Muchas gracias. Y chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!